Bueno, estamos a veinticuatro minutos, ¿no? Veinticuatro minutos de las siete de la tarde. En el día de ayer se dio el histórico encuentro, ayer y hoy sería, porque es el cambio de hemisferio, ¿no? El histórico encuentro entre Kim Jong-un y Moon Jae-in. Esto es Corea del Norte, Corea del Sur. Hay quienes le adjudican esto a la diplomacia norteamericana, y nada más ni nada menos que en lo que sería Donald Trump Inpector, ¿no? Exacto. Hay quienes dicen eso y quienes dicen, opinan todo lo contrario, dicen que Donald Trump no puede llevar adelante ningún tipo de diplomacia. Pero era la era Trump, entonces. Y no sé, vamos a consultarle a un especialista, uno de los que saben, ¿eh? Porque nosotros tocamos de oído, pero como toco la guitarra, más o menos. Luis Rosales es analista político internacional, está en línea. Hola, Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vos? Bien, un gusto estar con vos. Bueno, contanos un poquito, danos tu impresión de este encuentro que lo califican de histórico, ¿no? Sin duda es histórico. A ver, tiene varios récords en sí mismo. Es la primera vez que un presidente del norte se reúne con uno de Corea del Sur después de la del fin de la guerra de Corea, que dividió a la península en dos, sangrienta guerra de Corea, continuación de la segunda guerra mundial, diría prolongación de la segunda guerra mundial. La primera en donde se enfrentaron el bando que le ganó al nazismo, se dividió entre los comunistas y los no comunistas, digamos, Estados Unidos y el resto contra China, Unión Soviética. Y eso se vio en el campo de batalla confrontado allí en la península de Corea. Después se vieron otras, otros campos de batalla donde confrontaron estas dos divisiones del mundo. Pero por eso tiene todos los récords, la verdad que es muy importante. ¿Por qué se gestó? Bueno, había todo un proceso, un intento de proceso de distensión, reunificación, tanto en el sur como en el norte de la península, tendientes a la reunificación. El tema es que la reunificación, al igual que sucedió con Alemania, lo más probable es que sea la absorción por parte de la rica Corea del Sur, de sus hermanos ultra pobres del norte, porque esa es la verdad. Cuando comparás cualquier indicador, es increíble la diferencia de uno a otro. Casi 20 veces más el ingreso per cápita de un surcoreano respecto a un norcoreano, este esperanza de vida. El único indicador en donde realmente ganan los norcoreanos es el gasto militar, que es el que justifica la existencia de ese régimen y el que justifica esta verdadera pulseada en la que sigue confrontados estas dos mitades de un mismo país. En el caso, recién hablabas del régimen, en el caso la diferencia también está establecida en cuanto a la forma de gobierno, ¿no? Entre ambas Coreas. Bueno, Corea del Sur es una democracia republicana, occidental, al estilo norteamericano, inglés, europeo. De hecho, la presidenta anterior tuvo que renunciar por una cuestión de corrupción, está procesada, juzgada. El régimen norcoreano es un régimen dictatorial hereditario, fundado por el abuelo del actual dictador, continúa el hijo, muy excéntricos, y ahora está el nieto, muy excéntricos, totalitarios, bastante sanguinarios con su propio pueblo, es decir, al mejor estilo de las dictaduras que nosotros conocemos, pasadas por la impronta asiática, lo que le da un poquito más de rigor, terror, disciplina, terror, este, te diría violencia, porque son bastante más bravos que los militares de 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 América Latina. Claro, claro. ¿Cuánto tuvo que ver Trump en este encuentro, si se quiere, ecuménico? Pareciera que bastante, porque esto es el primer paso, sería el aperitivo de de la comida de fondo, que es el encuentro en próximas semanas de Kim Jong-un, el el líder norcoreano, el gordito joven, digamos, para que lo identificamos fácil. Sí. Con el propio presidente Trump, se está evaluando eso para el mes de junio, en una jugada decidida prácticamente por Trump, y que prácticamente no tuvo ningún asesoramiento, paso, reflexión por parte de la de la discusión directa del presidente Trump, pateando un poco el tablero, como está haciendo en prácticamente todos los órdenes Trump. Claro, claro. Bueno, para para cerrar, Luis, una reflexión sobre este particular. ¿Qué significa todo esto? Es muy importante, porque era uno de los focos donde se estaba jugando con fuego, había armas nucleares de un lado, del otro, intereses rusos, chinos, norteamericanos, japoneses, todo suena a, yo te diría, a polvorín. Entonces, que se calme uno de los focos, uno de los frentes donde donde el mundo puede incendiarse, no es poco. Como seres humanos, como habitantes de esta especie, como habitantes de este planeta, tenemos que estar un poco más tranquilos. Que llegue a buen puerto, que no sea solo una estrategia del régimen del norte para ganar tiempo, lo iremos viendo con con el devenir de las semanas, de los meses, pero yo creo que es una 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 noticia positiva. Luis, te agradezco muchísimo, te mando un saludo muy grande. Chao. Chao, hasta luego. Luis Rosales, analista internacional, estamos a.